La Asociación de Antiguas Exalumnas del Santa Ana celebra esta semana la vigésima edición de sus jornadas culturales. El martes las exalumnas disfrutaron de una visita guiada al Molino Harinero en el Centro de Estudios Iberos del Bajo Aragón en la que pudieron ver de cerca sus instalaciones y también disfrutar de una jornada de historia. Toda la ruta de los Iberos del Bajo Aragón es el museo que más piezas originales tiene, porque los demás prácticamente tienen todos réplicas. Aquí tenemos unas pocas réplicas también, pero lo que es el museo, que es donde acabamos de entrar, es todo piezas originales y van desde la edad de bronce, que hay unas pocas piezas ahí, hasta la romanización, o sea, prácticamente mil años de historia. Algunas de ellas destacaron la importancia de iniciativas como esta, que facilitan que los encuentros entre exalumnas se hagan posible de forma anual. Me gusta muchísimo porque está muy completa y hay muchísimas cosas de interés que si no te lo explica alguien no estamos informados, entonces está muy bien. Normalmente todos los años se hace un día para ver las cosas antiguas del Cañiz y hemos estado en varios sitios y uno de ellos era este que nos faltaba. El miércoles disfrutaron de una comida de convivencia, pero hoy, el jueves, sin duda, es su día grande. Celebran la fiesta de la presentación con una eucaristía en la capella del colegio y luego disfrutarán de una agradable merienda. Recibieron influencias...